Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que pueda hacer divertidos hasta los temas que te parecían más aburridos, o si quieres aprender sobre ciencia e historia a manera de chismesito, estás en el lugar correcto. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Buenas, buenas, o bueno, tardes, o la hora que sea, ¿verdad? La hora que sea. La hora que estén viendo o escuchando. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es nuestro episodio número 91 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. ¿Qué tal? Estoy, bueno, primero estoy acompañada de mi papá, Fernando Navarro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿precioso? ¿Y tú? Está bien bien, pensé que me la ibas a chocar. Es que es mi pequeña y la amo mucho y quiero... El saludo tiene que ser especial. No es cierto, yo la verdad es que lo forzo a que me trate, pues así, ¿no? Como... Bueno, no me forza, pues me da un dinero, pues yo tengo que cumplir, tengo que cumplir el dinero, este, cuando te dan un sueldo, usted no tiene que desquitarlo, hay que entender eso. Así es, no, no hay de otra, ¿no? Está ahí en el contrato. Bueno, entonces, bueno, yo soy Rubén Navarro y, bueno, como ya saben, ya dije, bueno, un chorro de veces soy. Como ya saben, mi papá es quien nos ilustra en este podcast, nos platica de un chorro de temas, pues si ya llevamos 91, pues ya son un chingo, ¿no? Pero, pues, hablamos de historia, de ciencia, como lo dice el nombre, y hoy nos toca de historia. De historia. Así es, y pues no hay guión, así es que, como ya les hemos dicho en otros episodios, puede que algunas fechas en nombres se olviden, se cuatrapien. Fechas en nombres, ciudades, este, algunas cosas se pueden por ahí escapar. Sí, porque esto es en sentido de platiquita, ¿no? De venir así como a dar una cátedra ni querernos darlas como de National Geographic o History Channel, porque, pues, no somos... Nuestros respetos, ¿eh? Para la gente que hace los programas de History Channel y National Geographic, este, es todo, es todo un trabajo muy profesional, excelentemente bien hecho. Exacto. No son programitas simplones, ¿no? De, como... Sí, no, no es la hora pico. Ni es la hora pico, ni es, ¿cómo le llaman a esos programas de qué? Ventaneando, ¿o qué? Como es programas que es de la vida real. Ah, hay casos de la vida. Realities, no es un reality, reality de la vecindad, ¿verdad? Entonces, este, hay verdaderamente son producciones soberbiamente bien realizadas. Y... Con alguna que otra jalada. Pues, sí, lo que pasa que también tiene que ver... ¿El Morbo? ¿Quién realiza el programa? Este, ¿quién es la producción del programa? Este, por darles un ejemplo rápido, hay una revista que estoy seguro que aún sale, que se llama Selecciones del Reader Digest. Ah, sí. Este, nosotros fuimos suscriptores como por 30 años. Digo, nosotros en mi familia cuando yo estaba soltero. Y es una revista que sí tiene cierta tendencia. Esa revista la hacen en Salt Lake City, pues, es de procedencia mormona. Entonces, sí, sí hay cierta tendencia que, pues, a echarle muchas porras a los norteamericanos y a denostar a algunas otras culturas. ¿Verdad? Pero, además, la información, pues, uno... Para eso es necesario ver información de diferentes fuentes para comparar o para, vamos, suministrar o complementar información. Sí, exactamente. Y hay que, pues, sobre todo, las opiniones mejores formadas no son quienes nada más se nutren de lo mismo todo el tiempo, sino que también se van a ver el lado opuesto de las cosas. Porque así puedes, este, estar más seguro de lo que, pues, de lo que te estás informando y no que nada más te estás retroalimentando con lo que quieres oír o leer, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, entonces... Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que ya no se habían pedido mucho y voy a dejar que... ¿Cómo ya lo lata con eso, eh? Ay, qué chinga, de veras. Ay, sí. Pero te voy a dejar que tú digas el nombre porque yo he escuchado varias pronunciaciones y no sé. Sí, la verdad es que tiene... bueno, tiene varias combinaciones. Vamos a hablar... lo voy a decir en español, español. Gengis Khan. Ok. Gengis Khan, que dicen Gengis Khan, Gengis Khan, Gengis Khan. Es, es un, es un, bueno, cena de negros, ¿no? Entonces... Ahora sí, como nuestros españoles. Nuestro español, español. Gengis Khan, porque son, las vocales son vocales suaves, por lo tanto, la G se pronuncia como G y no como, como G, como por ejemplo la A y la O y la U. Entonces, Gengis Khan, sobre él vamos a hablar. Ok, pues a ver, no vamos a hablar... Pues no vamos a hablar muy bien, le ganas de creerlo. Porque, pues, son chismes, son chismes. Recuerden que, pues, son chismes. Ay, pues... Que se nos atraviese a veces le andamos hablando muy malignamente. Ay, pues... Gengis Khan es muy sangrón, muy creído. Pero es un matón. Muy bien, pues, vamos a hablar sobre Gengis Khan. Si en un momento, a ver, digo yo, Gengis Khan se me va a salir, estoy seguro, porque como dice Rubí, se escucha tan, tan diverso, este, el nombre que, que se me va a escapar. Entonces... Sí, pues en el de los aztecas decías, no son aztecas, son mexicas. Mexicas. Y aún así, algunas veces dijiste azteca. Sí, 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 es cierto, es cierto. Es que, eh, nos han acostumbrado que los aztecas, que el país azteca, que la selección azteca, y que... Pues sí, o sea, llega el momento que no lo puedes sacar de la boca o de la mente el nombre. Sí, es. Pero, pues, y así está, así estamos acostumbrados y, pues, no vamos a formar a nadie a que haya... Fíjate que los aztecas, se dice mexicas. No, no, pues también, no, 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 van a decir nada, este finche sangrón no quiere platicar, no quiere estar... Que sea lo que Diosito quiera, chingueso. Que sea lo que Dios quiera. Muy bien. Gengis Khan era... En ese tiempo no era mongol. Estaba en las estepas de lo que hoy es Mongolia. Mongolia es un país de un millón cuatrocientos mil kilómetros cuadrados. Es como un 26% más pequeño que México. Y es un país donde hay muchas estepas. De hecho, de hecho, hace mucho aire. Es un lugar muy seco. Y el estilo de vida ahí es nómada. O sea, es donde hay una... Donde hay lugares de pasto, se llevan a su ganado. Y luego se vuelven a cambiar de lugar. O sea, claro. Esto no quiere decir que todos lo hagan ahí. Porque tiene su capital que antes era Karakurum y ahorita se llama Ulambator. Ulambator, pues es la ciudad más grande. Es la capital. Y pues, claro, tiene sus edificios y todo. O sea, no vamos a creer. Pero sí, un altísimo porcentaje, que desgraciadamente no tengo el dato exacto, pero sé que es más del cincuenta por ciento, siguen siendo nómadas. Siguen cambiándose de lugar para ir llevando los lugares donde hay pasto y llevar su ganado. Que sobre todo consiste en caballos. Ah, sí, sí. Luego yax o es como tipo bueyes. Con unos cuernotes. Unos cuernotes, cabras, etc. O sea, ellos no... Por ejemplo, el ganado vacuno casi no ha mucho, aunque sí lo hay, pero no es así. No reviste la relevancia que ellos le dan, por ejemplo, a las cabras. O sea, su ganado o vino es más importante que el vacuno. Ok. Entonces, ahora, en cuanto a lo del caballo, déjenme decirles que el caballo nació en las estepas mongolas. De hecho, existe a la fecha un caballo chaparrito, pero de muchísima fuerza, que se llama Prezewalski. El Prezewalski es el último de los caballos, se puede decir, que no han sufrido muchos cambios genéticos. Porque ya, antes los caballos no eran así como lo vemos ahorita. Eran más chaparritos, eran más bajitos, pero eran resistentes para correr. Y el Prezewalski inicialmente tenía cuatro pezuñas. No cuatro pezuñas, pero tenía una pezuña con cuatro dedos. Cuatro divisiones. Cuatro divisiones. Entonces, después ya quedó el casco así completo, se convirtieron en animales que podían recorrer grandes distancias. Después, pues, se inventó la herradura, pero eso fue mucho después. Pero los mongoles, por ejemplo, lo tenían a pezuña limpia, ¿no? Órale. Entonces, este, el caballo es para los mongoles, quisiera dar una comparación que fuera así muy notable. O las vacas para los indios. No, 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 o sea, el caballo es como, como el perro para nosotros, como la gran compañía, como el, o sea, hay un, Inclusive pueden ustedes ver en una, en un grupo, en un grupo que se llama The Who, que tocan metal, pero es un metal con sonidos también del folclor mongol. A mí me gusta muchísimo. No es The Who los ingleses, ¿eh? Exacto. Sí, son The Who. The Who, H-U. O sea, D-H-U. Entonces, exactamente, qué bueno que hiciste esa aclaración, porque a veces me había pasado. Entonces, The Who cantan, cantan, son muy originales, oyen muy bien, de hecho, son un orgullo de Mongolia, porque han trascendido las fronteras, porque han, pues, entre la gente que nos gusta el rock, lo conocemos, y más a los que nos gusta el rock, el metal, pues lo conocemos más. Y, de hecho, han hecho ellos versiones a su modo, por ejemplo, de metálica. Y ellos, por ejemplo, las guitarras, vean la guitarra y vean el bajo, el bajo es de los, de los de la música clásica. Y tienen en los cabezales, cabezas de caballo. Sí, eso está chido. Y, este, en ese video de, ay, que no me acuerdo el nombre, Ula, no me recuerdo. Sí, ni yo. Suena el despertador y el despertador tiene forma de caballo. O sea, no forma de caballo, sino que es un caballo en el cual el medio tiene insertado un reloj. O sea, realmente es todo un culto, por decirlo de una manera. El caballo es todo un culto para los, para los mongoles porque los transportaba, movía sus, movía sus cosas, llevaba personas y hacían la guerra con el caballo. Sí, pues ya forma parte de su personalidad, de su identidad, más que nada, ¿no? Es correcto, es como parte de su identidad. O sea, no, no se puede concebir un mongol sin un caballo a un lado. O sea, es realmente, como también, este, de chavos mongoles, su aspiración es tener su caballo, ¿verdad? Crecer para, eh, tener su caballo. Esa es verdaderamente toda una cultura. Órale. Muy bien. Pues, Gengis Khan nació en 1262, en el siglo XIII, eh, en una, en una etnia, o en un clan, más bien, en un clan mongol, porque antes los mongoles, pues, eran muchos clanes. Sí, exacto. Eh, que se llamaban los, lo, se llamaban los Kiotis, Kiotis. Y el, eh, cuando nació en Gengis Khan hay una leyenda, porque, pues, igual no la podemos corroborar, que él, cuando nació, tenía un coágulo de sangre en la mano, aferrándolo. Ajá. Y que eso, eh, esas historias, por lo general, salen posteriores, ¿sí? Sí, exactamente. Son historias que posteriormente salen, porque en ese rato... Es nada más para hacer más grandioso su personaje. Es más, hay en una, en una historia, eh, este, mongola, donde dice que era pariente de una, de una, de una, de una loba y una, de una loba y una grulla, o algo por el estilo. Ay, no mames, hubiera sido un pinche fenómeno, pero bueno. Eh, eso no, no está tan hardcore como los que lo inventan, lo inventaron a, a, ¿cómo se llama? Kim Il-sung. Ah, Kim Il-sung. Ya después hablamos de eso, no los vamos a spoilear, pero, híjole. Bueno, entonces, eso de, supongo, o sea, por obvias razones, ¿no? Ustedes creen que están haciendo un chavo que no había hospitales ni nada, sino simplemente, pues, estaba una partera, salía el chavo y, pues, lo limpiaban y le cortaban el cordón umbilical y el que sigue, ¿no? Sí. Mira, ¿qué trae en la mano? Trae un coágulo. ¿Qué querrá decir eso? O sea, podría haber traído coágulo, podría haber traído dos coágulos, o sea, pudo haber sido, pero, claro. Pero les iba a valer mal. Bueno, esto me quieren dar el significado de que desde que él nació, él empuñaba la sangre. Él empuñaba la sangre, o sea, él estaba destinado, destinado a derramar la sangre. Entonces, él nació cerca de una, de una montaña muy grande, casi arriba de los ocho mil metros, que se llamaba Bordán Caldumi. Esa montaña, para que se den una idea, en las, estas, cordilleras del Himalaya, son donde existen los, las montañas arriba de los ocho mil metros. Como decíamos, el Everest tiene ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros, casi por los ocho. Entonces, pero resulta que en Mongolia hay cinco de las catorce montañas que tienen más de ocho mil metros. Órale. O sea, para que se den una idea que, imagínense la estepa y unas, y una, y una cadena de montañas altisísimas, ¿no? O sea. Estaban buenos ahí los choques de placas, ¿eh? Sí, exactamente, es parte de, es parte de lo que, el, la cordillera del Himalaya es, es la, el, la, el resultado del choque de la placa de, de la India contra la placa de Eurasia. Ajá. Y la, y la, y la hace que la, 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 la placa tectónica de Eurasia se, se despliegue, se, 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 se doble, hagan de cuenta, se dobla. Por esa razón se levanta, ¿no? Porque no puede contener el golpe que le da la placa de, de la India. Órale, ok. Y, y su papá, se, el papá de, de Gengis Khan se llamaba Yesuhei, pero una, los tártaros lo envenenan cuando él tenía seis años. Perdón, eh, tenía nueve años, tenía nueve años, y entonces, este, imagínense, la, la, a ese, a ese clan, pues decían, ¿cómo vamos a vencer a un chavo de nueve años? Sí, entonces. Pues sí. Esa familia no solamente quedaba, quedaba, no solamente no iban a tener ningún puesto de poder, sino que eran literalmente expulsados o desechados porque en un momento dado podían reclamar el poder del que se iba a quedar como, como jefe del, del clan o el Khan. El gran, sí, sí, esto. Lo clásico, literalmente los expulsan del, del clan. Antes de que no los maten. Sí, pero, eh, y había otro clan donde quien era el líder del Torbutai, Torbutai Khan, que era el líder de las, de los, Katsetai, 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 él lo toma prisionero, lo toma prisionero porque sabe que es descendiente de Yesuhei, dice, este muchacho me puede servir, me puede servir, ¿no? A mí me gustan de esos. Yo no sé a qué se refiere. Es un meme. Ah, entonces, este, lo tenía, pero lo tenía con un cepo, o sea, de esos de, es un, como una tabla que le sujeta el cuello y que ahí meten las manos. Ah, sí, sí, sí. Y lo han visto, ¿no? Ajá. Entonces, ahí lo tenía, lo tenía como, le daba de comer lo que quisiera, obviamente, pues, era un chiquillo, se burlaban de él y le hacían tontería y media, travesuras, ¿no? Porque, pues, no se podía, no se podía mover. Pero el chavo era realmente muy, muy indomable, voy a utilizar esa palabra, y como pudo se zafó y con el cepo mató al guardia, que lo estaba, ahí lo desnocó con un golpazo. Imagínense lo pesado que estaba, el cepo, para que con una mitad, tómalo, descabeza el otro cuello. No lo descabeza, sino que le tronan el caraño, así. Lo descalado. Y huye. Entonces, este, Torgutay lo manda, o sea, es que, búsquenlo. Y lo van, van buscándolo por todos lados en la estepa, y él se oculta, y un guardia lo ve, pero dice, dice que, que al ver la mirada que tenía, decían que tenía los ojos, ellos, unos decían que tenían los ojos, eh, como grises, verdiosos. Ah, ok. Aunque había un persa que decía que era pelirrojo con unos ojos verdes, pero yo creo que ese, pues ese muchacho, pues, eh, no sé. Está mamón, ¿no? Pero bueno. Al menos que haya hecho lo que yo hice. Bueno, a lo mejor se pintó el cabello. Entonces, este, Torgutay, el guardia este Torgutay lo encuentra, pero dice que le dio una mirada tan fiera, o sea, Chau tenía 11 años. Chetos. O sea, lo vio con esa fiereza que le tuvo miedo, carajo, dijo. O sea, hazme dar en cuenta que lo único que tenía que hacer era, eh, aquí está, aquí está, aquí está. Ajá. Y lo ve y se paraliza del miedo, y no solamente, sin, eh, este, que le ayuda a huir. Esta no, no es una leyenda, eso sucedió, porque después él tenía, a ese guardia lo tenía como uno de sus consentidos, porque gracias a él pudo escapar de él. Entonces, este, eh, Gengis Khan creció ya entre los diferentes clanes y participaba de algunas, de algunas, este, competencias, eh, de, cabalgata. Ajá. Ajá. La cabalgata, ahí era cabalgar. ¿Qué más? Cabalgar para cabalgar. Ajá. Entonces, eh, resulta que él se, él se casa jovencito, él se casa joven, y, eh, se, se casa con una mujer, que es, cuyo nombre era, bueno, ahorita me acuerdo de su nombre. Y le dice a uno de los, a, a dos jefes de clanes, o sea, él empezó a hacer amistad con la, con la, con la, con los jefes, o sea, no, claro, se oye fastidioso, pero como él era muy hábil para, para el caballo, era muy bueno con la, con la, para disparar, para disparar, este, eh, flechas. Ajá. Y era muy ágil, y luego era de los tipos que, pues que no, no, no lloraban y no se quejaban sufriendo heridas, o lo que sea, se le, huevo. Entonces, le tenían, era, era, unos. Tremendos. Tresotas, ¿ah? Entonces, este, pues le tenían mucho respeto, o sea, decían, sabían que no era un tipo cualquiera, entonces él, 15, 16 años, y ya se, se, él ya se codeaba con, con guerreros de altísima alcurnia, y con gente que le tenía ya el respeto, ¿no? Que de por sí decían que él era alto y robusto. Hay veces que la historia muestra, lo describen así, por el pavor, o por el temor, o por el respeto que le tenían las personas, decían, no, era bien alto y muy robusto. Puede ser, pero, igual vemos a los mongoles que son de complexión normal, y entonces, pero igual puede ser que sí, porque sí han existido algunos líderes que por el, bueno, vamos, este, eh, Este, Octavo. Ah, Enrique Octavo. Enrique Octavo era un tipo robusto, alto, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Sí, o sea, sí mostraba cierto, cierto poder, la pura presencia de él, ¿verdad? Exacto, comprobado desde sus huesitos encontrados. Así es, así es, ahí. Que acá con Gengis Khan, nunca lo van a poder comprobar, porque, pero ya luego platicaremos de eso, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces, este, él se casa muy jovencito, y, y a, a su, a su esposa, que se llamaba Bortu, Bortu, Boret, Boret, perdón, Boret. Ok. Este, la secuestran, un clan que se llamaban los Keindal. Ok. Y le pide a, a, a Yamuka, que era líder de otra, de otra, de otra clan, y a Togru, a Togru, Togru, que era líder. Oye, ¿sabes qué? Ayúdenme a recuperar a mi esposa. Entonces, le ayudan, le ayudan de buena manera, porque era su cuate, era su, o sea, no sé cómo mostraban su afecto en ese tiempo, pero decían, no, pues, ¿cómo no? No, claro que sí, hermano. Se llamaban hermanos entre ellos, sí, hermano, órale, entre ellos, en ese momento. Ajá. Entonces, este, la recuperan, la recuperan, y él, y él dirige un, un grupo de, 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 de guerreros, que les hacen la guerra. Entonces, eh, ahí se dio cuenta, por ejemplo, este, eh, o sea, vieron algunas, algunas clanes, que este tipo era un líder natural, y se empiezan a adherir a él, o sea, empiezan a dejar otras, y, ah, perdón, yo le estoy diciendo, en ese momento, él se llamaba Temuyín. Temuyín. Temuyín era, eh, Temuyín, se empezaron a agregar a Temuyín a su propia, a, a, a seguirlo. A él, ajá. A seguirlo. Entonces, ya, eh, Yamuka y Togru, no se dieron cuenta que este tipo era, ¿verdad? Se estaba haciendo poderoso, güey. Se estaba haciendo poderoso, o sea, y no porque sometiera a nadie. Sino porque, ya muchos lo seguían. Lo seguían, decían, este es un líder, caro. Sentían que verdaderamente él era alguien, verdaderamente, que los, los iba a liderear. Entonces, él, él, él empezó a agregarse, entre ellos recuperó a, 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 a su, a su, a su clan. Eh, que eran, que, como les había dicho, eran los, este, bueno, ahorita digo, son más que son, no hay, eran varias. Entonces, eh, recupera a su propio clan y lo agrega. Entonces, este, este, y luchan contra los tártaros. Ajá. Los tártaros habían envenenado a su papá. Entonces, él, para él era, este, un momento muy, muy grandioso. En ese momento, él, se, se estaba dando cuenta que no era cualquier, o sea, que sabía tener tácticas de guerra. Ajá. Que sabía mandar a la gente. Y, y sabía, eh, sabía controlar el poder, o sea, porque muchas veces, pues, como dicen, subir es fácil, mantente ahí, mantente arriba. Eso, 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 eso es verdaderamente lo, lo relevante. Sí. Y, como que ya se le empezó a hacer chica las estelas, las estepas de Mongolia, y se fue contra China. China, China en ese momento, eh, estaba, tenía cuatro, cuatro reinos, Xi Xi'an, que es con X, eh, ya ven que en China también le, Xi Xi'an, Jin, Dali, y Song. Eran esos cuatro, eran como cuatro, como cuatro reinos. Pero los Xi Xi'an eran los que estaban más cerca de, de las estepas de Mongolia, y hagan, y hagan de cuenta. Bueno, es una costumbre que tiene, que tenemos. Están aquí los, los Jalisquillos, hagan de cuenta. Este, sobre todo en Jalisco, no sé si en otros estados, pero sobre todo en Jalisco. Hágan de cuenta. Ajá. Bueno, el caso es que, que, este, ya, ya él se va contra China, pero no es porque de repente dijo, ya, China se me hace, como dicen, el mar se me hace chiquito para ser un buche, cabrón. Ajá. Ajá. Sino que él sabía que los, los chienes estaban divididos en cuatro reinos y que no, pues que estaban en un momento de, de, de desequilibrio, digamos, de inestabilidad, que es lo correcto, y se fue a contra ellos. Entonces, los, los chichan, le dicen, oh, oh, tranquilo, vamos a pelear, mejor vamos, vámonos uniendo, y nosotros, nosotros, este, como, como el cuento ese de, bueno, en la película que salió de Colors, que sale de Dennis Hopper y este Sean Penn, que, bueno, se llama Colors. Y donde, le da un ejemplo de un toro, viejo y un toro joven. Entonces, bueno, pero dice una, una grosería, mejor, no, 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 mejor, mejor, mejor vean la película, se llama Colors, Sean Penn y Dennis Hopper. Ok. Ah, y sale María Conchita Alonso, de las últimas ocasiones que ya salió. Sale. Entonces, este, le dicen, no, ¿por qué nos peleamos, güey? ¿Cómo te salgas, güey? ¿Cómo te salgas? Vamos agarrando a las demás, sí. Y entonces, este, Yengis Khan dijo, ¿sabes qué? Pues, luchamos contra los tártaros, pero no, sentí que no los, los sometimos. No vas a ser de los nuestros. Le dijeron, entonces ya, Temujin y Togru se convirtieron como en funcionarios de los chinos, pero le dieron como más poder a Togru. Ok. Entonces, pues, pues, de ese, de momento, como que Temujin dijo, bueno, pues, igual, pues, pues, aguanto, vámonos. Bienvenidos con China. De hecho, China, este, ya existía la gran muralla, por supuesto, y China hacía 200 años, no, más, 300, porque si en años 260 de Cristo, antes de Cristo, antes del hogar común, ya estamos hablando de más de 300 años, que es cuando vivían, es cuando estaban en los estados beligerantes, fue cuando se escribió el arte de la guerra de Sun Tzu. Oh, ok. Se llamaba la época de los estados beligerantes porque estaban igual que en ese momento, o sea, cuatro reinos, pero en el momento que Sun Tzu escribe su libro del arte de la guerra, o sea, eran como 12, cabrón. Acaba de mencionar que Sun Tzu no existía. Sun Tzu es una recopilación. Es como Homero, sí, ¿no? A Homero, a Homero hay dudas. Y dicen, no, 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 es que esto no puede ser, estaba muy perfecto, muy, o sea, está, lo de Homero decían, mira, es tan perfecta la recopilación y es tan extensa y todo, que debió ser de entre varios que dijeron, ¿sabes qué? En vez de seguir con la tradición oral, vamos a escribir, vamos, vamos haciendo un libro. Nos ponemos Homero. Nos ponemos a escribir y a lo mejor Homero era un compilador o era quien los coordinaba, ¿no? Sí, puede ser. A ver, eh, échenme la información y ahorita la, pero como dijo la chimotrufía, estamos suponiendo suposiciones, ¿no? Pero si es Sun Tzu. Pero Sun Tzu tal parece que no existió, no hay ningún dato, dato histórico que hable sobre su presencia, nacimiento, familia, ciudadanía. Realmente no. De hecho, yo cuando empecé a leer el arte de la guerra, lo primero que decía el libro es, cabe aclarar que Sun Tzu no es una persona real, es así, ya sabes, y yo literalmente dije, ¡Lee! Y lo aventé. Apenas que me era mi ídolo Sun Tzu. En ese momento, la neta, sí me decepcionó un chingo, en ese momento dije, ¡Ah, mamadas! De hecho, mira, por ejemplo, que la Iliada y la Odisea, sí, sí, también en los libros, en los libros de Homero, como los que tenemos aquí, también dicen que probablemente Homero no existió. Homero, donde sí existió fue en el, bueno, fue en el libro de Jorge Luis Borges, el de, el, el, el inmortal. Ok. Donde, donde el, el inmortal de ese momento se encuentra con Homero. Ah, ok. Pero él no sabía que era Homero porque no hablaba, hasta que Homero dijo unas palabras y se dio cuenta que era Homero porque le hizo unas, le hizo unas, este, ¿cómo se dice? ¿Referencias? ¿Referencias exactamente sobre la Iliada? Entonces dijo, ¡Ay, cómo es eso, Homero! Bueno, les voy a decir, Jorge Luis Borges es uno de mis autores favoritos. Ah, ok. Es uno de mis autores favoritos y el Aleph es uno de mis libros que más me gusta, ¿no? Yo creo que lo he leído, no sé, cuatro veces. Antiguo. Y trae varias historias, ¿no? Entre ellas el inmortal, el Aleph, etcétera. Pero hay otras, ¿eh? Hay otros libros y también me gustan mucho. Me encanta su narrativa, la narrativa de Jorge Luis Borges era, era un tipo muy genial. Y era un tipo que siempre estaba como a la orillita, a la orillita del premio Nobel de literatura. ¡Ay, ay, ay! ¡Este año me toco! ¡Este año me toco! Como este Leonardo DiCaprio. Solo que él sí ganó ya. Él sí ganó un Oscar, ¿no? Pero acá Jorge Luis Borges, pues alcanzó a fallecer y no lo recibió. Chale. Pero, este, bueno, en fin. Entonces, este, Temuyín se empezó a dar cuenta o más bien como que captó, como que los chingos lo que hicieron es aventarlos. No, no, no. ¿A qué pelean con nosotros? Como el ese que llegan. Somos los testigos de Jehová. Pues, ¿cuántos son? Ah, no. Somos los testigos de Jehová. Queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos tres. Platiquen entre ustedes. Sí. Entonces, así era, como se me figuraba que eso querían hacer los chingos. No, no, no. Vayan allá y peleen con ustedes. Ustedes son bravos, ¿eh? Ustedes sí le meten ganas a este jale, cabrón. Bueno, pues. Resulta que ya empieza a tomar tal poder Temuyín que ya, por ejemplo, Kanju, Kanju y Togru dijeron ¿Sabes qué? Pues es momento que este compa pues ruede las cabezas, cabrón. Porque al rato nos va a querer tronar los dedos. Pues más. Es que ya lo he hecho, ¿verdad? Digo, que nos mande así muy... Sí, exacto. De manera muy, este, como se dice, muy imperativa. Entonces, se genera una lucha entre clanes, todos los clanes, todos contra todos. Unos uniéndose a Temuyín, otros uniéndose a Yamuk y a Togru. Pero finalmente se crean dos facciones, pero Temuyín tenía la ventaja de que aparte de ser valiente, arrojado, listo, porque él era un guerrero nato, se puede decir, era un, como Alejandro Magno. Él era un estratega y táctico al mismo tiempo. Y él iba al frente de sus ejércitos. Entonces, pues le duraba un poco. De hecho, Togru falleció. Y este Yamuk, o Yamuk, Yamuk, Yamuka o algo, Yamuka o Yamuk, lo capturan. Bueno, no lo captura, sino que unos sirvientes de él se lo llevan a Yengis Khan. Y Yengis Khan le dice, ¿sabes qué? Pues eres mi amigo y me traicionaste. Y lo ahorca. Lo manda ahorcar. Ok. Y a los que se lo trajeron, los manda a matar. Le dice, tréneselos, corten la cabeza. Ay, pero sí. ¿Pero por qué si ellos no lo trajeron? Precisamente. ¿Tú crees que puedo yo confiar en esta gente? Si me traen a su propio jefe, ¿tú crees que podemos confiar en ellos? No, no, no. No nos sirven para nada. Wow. Seis tipos ahí les hicieron robar la cabeza. Entonces, ya Temujin, ya reunió a todos los clanes. Ya les dice, ¿saben qué? Pues yo creo que ya no me voy a llamar Temujin. Temujin, porque ahora soy el can de los canes. O sea, porque ahí eran canatos, ¿no? Eran los clanes, pues tenían su propio can. Entonces, él era el gran can. Le decían el gran can, pero él dijo, no, soy Gengis, Gengis, perdón, Gengis can. Gengis can, que traducido literalmente quiere decir el gran océano. O sea, yo decía, ay, pues. Pues tenía muchas ganas de conocer el mar, ¿no? Porque en Mongolia, pues, no tienen acceso al mar, ¿no? Están muy desérticos. Entonces, este, no sé por qué se puso, pero debió tener un significado muy grande, el gran océano, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, Gengis can. Y creó un libro, no un libro, sino un código de comportamiento cívico, de medidas comerciales, de medidas penales, de asuntos civiles, se llamaba la YASA. Entonces, la YASA ya se convirtió en el libro, pues, que regía a los A. Y nombrándose el Gengis can, dice, de aquí en adelante nos vamos a llamar Mongoles. Es algo que no he podido encontrar la información de por qué Mongoles. Escoge Mongoles, ¿no? Porque pudo haber dicho, Tártaros o... Otra etnia, ¿no? Pero vamos a ser los Mongoles. Ok. Así se quedó. Pues, ¿qué le vas a cuestionar? Oye, ¿y si protesto? Tú sabrás. ¿Te gusta tu cabeza? Sí. Entonces... ¿Te gusta donde está tu cabeza o quieres verla ahí a un lado? No. Se me hace que Mongoles está re bonito, jefe. ¿Qué es eso? Sí, ya sabía. No tiene que ponerse roñoso. Empezó a crecer ya, Gengis Khan, y en 1218, manda una caravana hacia un lugar donde está un reinado, donde está Hal Ali Hal Ali Mohamed II. Ah, pero no terminaste de decirlo del código. Ese código... La yaza, la yaza, un código como... Como hace cuenta que el código civil, el código penal, el código de comercio, el código de penas. Sí, sí, o sea, pero eso, tengo entendido que ya los convirtió a los mongoles, como que los direccionó a todos poder ser como unos guerreros, ¿no? O sea, que los exponía un código de conducta de ciertas características que todos se volvían ya muy disciplinados y así, ¿no? Bueno, Rubí tiene razón. O sea, la yaza no solamente te decía cómo te comportabas como ciudadano, sino cómo te comportabas como guerrero. Y el sistema de Gengis Khan fue dividir a su ejército por... ¿cómo se llama? En múltiplos de diez eran cien mil, diez mil, mil, cien, diez, y cada uno. Entonces, por cada diez soldados de su ejército, si uno, si uno de ellos tenía una mala acción o una acción de... un acto de cobardía, un acto de rapiña, lo que sea, entonces, todo ese grupo de diez eran castigados. Por eso es que todos se cuidaban entre todos que otro no lo fuera a cagar. Porque decía, no, si este güey se pone en pedo y dice algo, todos la vamos a pagar. Entonces, era un método muy efectivo. Era un método muy efectivo porque decía, pues, o sea, tenemos que cuidarnos entre nosotros que no vayamos a hacer algo que... porque hasta la muerte nos puede llevar, o sea, si hay una pena grave, a todos nos vamos a morir, ya sabiendo. Pues sí es buena medida. Sí, es buena medida, sí, pues cuidarse entre todos. O sea, no nomás a hacer lo tuyo, sino a cuidar que el otro no vaya a ser algo inadecuado, ¿no? Y aparte también vas cargando con el hecho de que tus consecuencias no solo son tuyas, te chingas a tus amigos también. Exactamente, que tus amigos sufren las consecuencias de tus malas, digamos, de tu mal comportamiento, de tus malas acciones, de tus actos de cobardía, de tus actos de abarajismo, etcétera. Entonces, ya en ese reinado, que era de los Kwarizmi, y los Kwarizmi que también les dicen Khorazmius, pero Kwarizmi con K-I-W, es el nombre Kwarizmi, no hagan de cuenta, estaban en Irán y eran, ellos, ese reino estaba unido por Uzbekistán, Turquistán, Irán y Afganistán. Esos cuatro pueblos, perdón, digamos, ciudades, perdón, países de ahorita eran los que formaban este pueblo, este gran pueblo. Y claro, eran musulmanes. Entonces, este, que eso no, como ustedes saben, igual que los mongoles, también el, este, Mohamed o Mahoma también tuvo que hacer eso, o sea, ir agarrando clanes e irlos integrando, pero él a través de un libro sagrado que él les dijo que él se lo había dictado directamente Dios, Y que ahí decía, que no se pusieran roñosos porque peor les iba. Entonces, eso mismo hizo, hizo, este, Gengis Khan. Agarraron un montón de clanes con diferentes costumbres, inclusive, no crean que los mongoles tenían así muchos dioses, ellos eran más bien como animistas, ¿no? Como, como el dios del arroyo o el espíritu de los árboles o así. De hecho, Gengis Khan nunca, nunca le mandó profesarlo o seguirle, ¿saben qué? A nuestro dios fulano tenemos que hacerle sacrificios, ¿no? O hacemos esto por Dios. No, no, él, es más, él le chocaba eso. La religión musulmana y la judía a él le caía re mal porque estaba llena de preceptos o está llena de preceptos que él decía, no, mamá, resulta que tengo que voltear al sur para comer carne o... ¿Qué pinches ocurren estos babosos? En efecto, estoy de acuerdo. Entonces, nunca, nunca, él le chocaba eso, más, más respetaba, ¿no? Entonces, le mandan, mandan una caravana a comerciar con el rey Mohammed II, para no decir todo su nombre completo, y, este, su gobernante, el gobernante, uno de los gobernantes antes de entrar, que era Camil, Camil Yassaf, Camil Yassaf, este, no deja llegar la caravana antes y, y, según esto, le dijeron al Shah, porque era el Shah, porque ya ven como era el Shah de Irán, que, pues, que había llegado esa caravana y, y él les dijo, mátalos a todos o, le dijo, haz lo que tú quieras, no sabemos, no, no se sabe bien, pero los matan a toda la caravana. Entonces, Gengis Khan, pues, oye, los matan a todos y, dentro de, dentro de, las leyes no escritas de la guerra antigüera, no mates al, al mensajero, nunca mates al mensajero. Ah, ok. No sé si han escuchado esa frase. Sí, 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 inclusive dicen, yo solo soy el mensajero, no te enojes con el mensajero, o algo así, sí, 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 sí. Y era, era algo que estaba muy penado, penadísimo, que matara a su mensajero, o sea, era, era un acto, era un, un, casos belli. Oh, órale. Porque simplemente, te está llevando una información. Sí. Entonces, qué chiste tiene, o sea, te manda, quién sabe, nunca, y la información, pues, nunca vas a ver si la recibiste, porque cada uno que llega, te lo ejecutas, Aparte digo yo, qué ganas. Sí, exactamente. ¿Verdad? Que, se juega en la película de 300, cuando llega un emisario, y que le dice, aquí estás en Esparta, y le da una pata y lo tumba un pozo. Eso, eso no, no está sobre, en la batalla de las Termópilas no viene eso. Pero, supongo que quisieron mostrar el valor, la furia, el dramatismo, en ese momento, donde al propio emisario, le dice, a mí no me, a mí no me andes queriendo comprar, ni me andes queriendo decir que, que tengo que, que seguir a tu reír. ¿Qué hacer? Que de hecho, los emisarios que mandaba Gengis Khan, también, sí le hacían eso, no nomás comercian, sino que decían, oye, pues, venimos de parte del Gran Khan, de Gengis Khan, este, y dice que, pues, que te apegues a, que lo sigas, que, que permitas que tu ejército, lo siga, y, este, y también que, pues, que quiere comerciar. Ajá. Y, pues, Gengis Khan recibió la noticia que le mataron su caravana. Entonces dijo, ya me encargaré del gobernador. Y vuelve a mandar otro, otro grupo, vuelvan, díganle, y díganle que queremos comerciar. Queremos comerciar ahorita, y, que tenemos un ejército muy poderoso. Que, pues, no nos provoque, que simplemente queremos ahorita comerciar, pero que queremos que su ejército esté de nuestro lado. Ajá. Y cree, y cree en que pasa. Nos vuelven a matar. Digo, no nos vuelven a matar, amatan a estos otros. Entonces ya Gengis Khan dijo, no, ya estuvo, cabrón. Has escogido la muerte. Escogiste, escogiste la muerte, cabrón. Hoy te toca la muerte. Hay un libro que así se llama, hoy te toca la muerte, que habla sobre los Mara Salvatrucha. Ay, madres. Salió por allá en los 90. Que, les voy a decir, yo empecé a leerlo, y no soporté ni la cuarta parte. La cultura. Lo regalé. Sí, la verdad, lo regalé. Es asqueroso eso. Bueno, pero en fin, es un comentario, hazle un pruebo de contrae interesante. Y así se llama, hoy te toca la muerte. Entonces, este, pues se deja ir con su ejército, y no, ciudad tras ciudad, iba destruyendo Gengis Khan, y llegó, en ese tiempo, la capital de Uzbekistán era Samarkand. Y en Samarkand se resistieron, y los, y matan a toda la población, con excepción de los niños, y los mandaron decapitar, y en las calles amontonaron un montón de cráneos. Estamos hablando de un millón doscientos mil. O sea, por eso, este capítulo, inclusive, yo lo estaba sacando, porque, era muy sanguinario, Gengis Khan, o sea, no era un tipo que, bueno, por esta vez, o sea, él mataba a millones, carajo. Es más, pues voy a dar un dato que se los iba a dar más adelante, pero de una vez. Parece que él fue el culpable de la muerte de 40 millones, de personas en esa época. 40 millones, o sea, le ganó. ¿Qué? O sea, le ganó al pinche Joseph Stalin. Yo creo que Joseph Stalin, por eso estaba tan ganoso, desde que murieran tantos, porque quería, quería, yo creo, este, destruir ese, ese, ¿cómo se le llama? Récord. Récord. Sí, y si se lo preguntaban, pues también es más que Hitler. Sí, sí, más que Hitler. Porque Stalin se estuvo peor que, que Mr. Bigote. Sí, que, que, que el Führer. Sí. Que, como bien dice Rubí, el Führer iba, lo, lo hacía con un fin determinado, con una, con una, con odio totalmente, ¿no? Sí. Con unas ganas de que, de que esa etnia, ese grupo desapareciera. De ahí nació lo de Genocidio, precisamente. Pero bueno, estamos hablando de otra cosa. Entonces, este, vieron que este tipo, que Gengis Khan no, 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 entonces, este, ya, Gengis Khan tenía un código, cuando, llegamos a la ciudad, si la ciudad, lo dejaban entrar, así, no le meten, ok, se tornaron unos cuantos, como para decir, yo solo le leí, unos cuantos, o sea, no sé, no sé cuántos, pero, se iban a, iban a quedar sometidos a pagar tributo. Ok, ahora, si se resistían, y luego lo dejaban entrar, mataba, como el 50% de la población, si se resistían terriblemente, hasta tenerlos, entrando hacia matadero, quien se atraviese, quien se atraviese, ah, pero, si se rendían, y luego se rebelaban, hasta los niños de pecho, o sea, se morían todos, se morían todos, entonces ahí tienen ustedes, que algunas ciudades, Kurguesh, Urbehan, este, un millón de muertos, 800 mil muertos, 400 mil muertos, o sea, así, y luego, este era el sistema, decía Yengis Khan, a ver, tengo, por ejemplo, cuando había una ciudad, que se llamaba, Urguén, en Urguén, también, de ese, de ese, de ese, de Irán, digo, perdón, bueno, sí, de ese, de ese, reino, este, en Urguén, lo que hizo fue esto, o sea, al dar esa información, te daba idea, de cómo le hacía, con los demás también, ¿cuántos soldados tenemos aquí? 50 mil, ok, 50 mil, en 24 horas, tiene que haber, un millón de muertos, por lo tanto, este, cada, cada uno, tiene que matar 20, le tocaban 20, entonces, ese soldado, que le tocaba, le tocaba, atar, hacer que no se movieran, cortar la cabeza, o sea, ya, terminaba con sus 20, ya terminé mi chamba, bueno, es que aquí es parta, literal, era una, era una, era una orgía de sangre, cada, cada una de las batallas, de, de Gengis Khan, pues, también nació con su coágulo, en la mano, que es para una mano, y nadie sabía, yo creo que si le hubieran dicho a este chavo, oye, ¿sabes qué? Este güey que nació con un coágulo en la mano, no mames, apenas me vas diciendo, yo llevándole la contra, agarran, agarran, toman prisionero al, al gobernador, que primero, que, que mató su primer caravana, pero ese, pues no lo mató así, que digamos, sino que, este, derritió, plata, y, por la boca, por los oídos, por la nariz, por el ombligo, ¡órale! Obviamente, se murió el tipo, o sea, se murió, murió rico, ¡jajaja! Hay una muerte parecida en Game of Thrones, ¿sí? Pues, que yo sepa, fue el primero que le aplicó, por este, ¡mira tú qué ornamental! ¡Qué original, ¿verdad? Este, bueno, que hay otras muertes, como la de, la de las alas, las que le saquen por acá, ¡ah, sí, los vikingos! Son de los vikingos, exactamente. Las, las, las crucifixiones, fueron creadas por los persas, y los romanos la tomaron, se les hacía, ¡oh! Ya ven que los romanos, no, no les gusta copiar. tomone, tomone, tomone. Bueno, entonces, en, en, ya, era en el, dos mil, dos mil, el, veintidós, cuando, este, se da cuenta, no se da cuenta, le llega la información a Gengis Khan, que otra vez se le estaba poniendo, roños a su, su propia gente, eh, o sea, en la misma estepa de, de Mongolia, ya empiezan a ponerse, empezó a haber rebeldía, que ellos no querían estar sometidos a, a, a Gengis Khan, y que, ¿por qué a Gengis Khan? Que se llamaba Temuyin, que no se hiciera pendejo, Temuyin, Temuyin, pues se regresa, cabrón, no, pues ya sabrá, otro día de sal, hubo, trescientos y tantos mil muertos, o sea, señal de que no había, tantos, pero ya estando ahí digo, vamos a, a pelear, vamos a China, a China, este, nosotros nos dejamos, eh, nos dejamos, creer de lo que nos dijeron, no, pero ahora sí se fueron, y se fueron igual, empezaron con Xi Xi, pero, resulta que se les topa la gran muralla, y dicen, what the hell, ups, y que aquí, doce metros de altura, quién sabe cuántos kilómetros de largo, entonces, para, eh, lo que hace, lo que hace Gengis Khan es, que toma algunos poblados, de por ahí, que eran, que eran súbditos de los Xi Xi, y de los Dalí, los toma prisioneros, y les dice, qué, qué hay que hacer aquí, entonces, fue donde le enseñan, las máquinas de asedio, los arietes, las escaleras, este, la, las de estas cosas, bueno, sí, los arietes, este, las torres de asedio, la, ah no, los arietes son, los, los, pegaban, catapultas, catapultas, o sea, fue cuando, Gengis Khan, ya empezó a saber, lo que eran las máquinas de asedio, lo que es, estar arriba, de la muralla, o de algunas de las torres de la muralla, y dejar derramar aceite, hirviendo, penetra, y empieza con cada uno de los, de los, de los reinos, ya empezó con los, con los chinos, los Dalí, etc., fue, hasta que los ocupó todos, llegó un momento que ya, todos, toda China, los cuatro reinos de China, estaban sometidos, a, a, a los, mongoles, me estás diciendo, que la película de Mulan, es falsa, no, no, porque Mulan, habla sobre, sobre los unos, ah, sí, cierto, son los unos, y los unos, estuvieron, pues casi mil años antes, con razón, a Tila, de hecho, el azote de Dios, este, era en el año 400, de nuestra era común, y ahorita estamos hablando, de los años, del siglo 13, 1200, de hecho, 1222, 1223, diario que, pienso en, en Gengis Khan, diario me voy al, pienso en el malo de Mulan, pero sí, cierto, tiene razón, si eran los unos, los unos, el famoso de los unos, era Atila, el azote de Dios, entonces es Atila ese güey, o sea, entre comillas, sí, sí, que después, después vamos a platicar, sobre los unos, porque los unos, pues desequilibraron totalmente, el imperio romano, fue, se puede decir, que el último clavo de su ataúd, vale, entonces, ya toma todo, todo, todo China, lo que en ese momento, era China, e inclusive, hubo una, una, ¿cómo se llama?, una dinastía mongola, que en el año mil doscientos setenta y tantos, mil doscientos setenta y cuatro, este, está, el gobernador, era un nieto de Gengis Khan, que se llamaba Kublai Khan, ah, sí, que Kublai Khan, fue el que recibió, a Marco Polo y a su papá, que estuvieron veintitantos años, ellos estuvieron hasta mil doscientos noventa y cuatro, cuando falleció Kublai Khan, y ellos se regresan a Venecia, pero, yo, no, no pretendo en este hablar sobre la dinastía de los, de los, de los, de los, bueno, de Gengis Khan, de los de Gengis Khan, porque se prolonga muchísimo, sí, podemos hablar luego exclusivamente de, de cuando fallece Gengis Khan, y los que le siguieron, ¿no?, entonces, pues, lo someten, ah, miren, los Shishian, los Shishian era una, era una etnia, que después se convirtieron en los Manchu, los Manchu estuvieron cientos de años, y la última dinastía de, 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 de China, fue la dinastía Qing, la dinastía Qing, perdón, Qing, no Qing, ah, Qing, Qing, Q, I, N, ah, como el restaurante, los restaurante, exactamente, la dinastía Qing, fue la última que estuvo antes de que China se convirtiera en una república, y posteriormente, en una república democrática comunista, oh, entonces, hay una película de 1987, que se llama, El Último Emperador, se la recomiendo, dura mucho, eh, dura tres horas, se llama, El Último Emperador, este, esta, esta película la dirige Bernardo Bertolucci, eh, es, sobre la vida de Pu Yi, Pu Yi fue el último emperador chino, él, él fue emperador cuando tenía tres años, a partir de los tres años de edad, así es, y, se hace una república cuando él tenía, él era un adolescente, pero cuando llegan los chinos en 1931, lo vuelven a instaurar, ¿por qué? él terminó siendo un barrendero, eso fue la chamba, pero, pero vivo, pero vivo, sí, 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 porque estamos hablando de tan solo en la, tan solo, tan solo, en la revolución cultural, hubo 50 millones de muertos chinos, de 1967 en adelante, que luego hablaremos, sobre Mao Tse Tung, y que no era cualquier, cualquier individuo, o sea, unas matanzas horribles, ¿no? Pero los chinos han mucho que hablar, mucho que hablar, y nos faltan chinos y coreanos, a veces me abruma, las cifras, de muertos, y, por hambre, por guerra, wow, esta gente ha pasado, como decía, el mismo emperador, Hirohito, han sufrido lo insufrible, y han, ¿cómo dice? Sufriremos, tendremos que sufrir lo insufrible, y soportar lo insoportable, chale, bueno, el caso es que ya, ya en Iskanya estamos hablando de mil, de mil, ah, para esto, lo que fue la capital Pekín, se les resistió, se les resistió como unos tres años, entonces, cuando, cuando llegan a, a Pekín, pues la, la destruyen, no dejan, matan a toda la población, toda, es toda, y, ah, se me refiero decirles un detalle, una, una, muera, de Yengis Khan, porque Yengis Khan, pues tenía a sus hijos, O, O, Gadai, este, um, eh, Hai Shang, Hu, eh, Huxi, Tai Mei, y había otros dos, pero, a uno de ellos lo matan, y la esposa, este, era una ciudad que se llamaba, Craig, Craig, le, le dice Yengis Khan, oye, pues mataron a mi hijo, a tu esposo, que quieres que hagamos, maten a toda la población, maten a todo ser vivo, efectivamente, matan a toda la población, como 600 mil personas, caballos, perros y gatos, ay, también, todo, 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 se devuelve Yengis Khan, Yengis Khan, y, para eso, él, él está sometiendo a una ciudad china, que se llamaba Kaishi, y otra que se llamaba, Hawi, Hawi, como los teléfonos estos, como Hawi, y cae de su caballo, y muere, 1227, entonces, muere, y, y, sin chispas, no tenemos que mencionar que murió, porque, se vienen abajo los planes, y mientras nos ponemos de acuerdo, a ver quién es, a ver quién deja de ser, etc, etc, exacto, entonces, se lo llevan a la montaña, donde él había nacido, y ahí lo sepultan, y todos los que le acompañaban, murieron, sí, que mataron a los esclavos, que hicieron su tumba, y luego, a los guerreros, que mataron a los esclavos, que hicieron su tumba, así es, todos murieron, de tal manera, que nadie, supo dónde está su tumba, actualmente, bueno, recientemente, hay un monumento, a Gengis Khan, que mide 40 metros de alto, y es de, acero inoxidable, él está montado en un caballo, es como del 2007, 2006, algo así, a ver, pregunta, ¿por qué le hacen un monumento? porque para ellos, es un gran héroe, unificó a los clanes, aunque para todo el mundo, para todos los que lo rompieron, era un minche criminalazo, de primera línea, pero como, para, para la, la estirte mongola, pues la muerte, era parte de tu vida, no, pues sí lo es, pero no mames, Gengis Khan, mató a un primito de él, cuando él tenía como 8 años, y la abuela, nomás lo regañó, ay, ya mataste a tu primo, y la chingada, sí, así, así, literal, literal, eres bien rebelde, qué travieso eres, a ver, ah, sí, sí, híjole, pinche cuábulo, tenía que, hacerle las tibollas en tu mamá, ay, claro, sí, literalmente fue, regañaron, analgazaron, por el estilo, o sea, realmente, y, y, y pelearon por algo, bien estúpido, ¿no? Creo que habían agarrado unos peces, y, a ver, verdad que también había, me de cositas, algo, algo de niños, pues, sí, sí, pues, ni modo que estuvieran peleando por terrenos, pues, eran niños, pues, aquí quiero probar mis vacas, ¿cómo ves? Pues, primero te mueres, güey, ¿cómo ves? chiquillados, pero bueno, en fin, bueno, muere Temujin, perdón, Gengis Khan, lo sepultan, y, sigue su, su, dinastía, y, quieren seguir, hacia, hacia, hacia el mar negro, hacia el mar negro, y, para ese tiempo, estaba, él tenía un, bueno, su hijo, Ogadey, Ogadey, este, toma la, la, ¿cómo se llama? La Rus de Kiev, ah, ok, toma la Rus de Kiev, y, otro, que era su, creo que se llamaba, Abutay, Abutay, que era, era, ese cuate era un soldado, Gengis Khan lo quería mucho, porque era el que le cuidaba, hasta su yurta, la yurta son las, las casas de los, de los, de los nómados mongoles, le cuidaba, y era muy fiel, y era muy listo, o sea, era un tipo que le daba muchas buenas ideas, a, a Gengis Khan, y él, tomó, tomó hacia Bulgaria, pero, cuando eso sucede, les dan la noticia, que muere, eh, no, pero ahí, ahí, es, Jebu, 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 y el que está, era el gran Khan, era Ogadey, y muere, estamos hablando de, mil, doscientos, mil, doscientos, treinta y ocho, o treinta y nueve, algo así, ok, entonces, ahí se detienen, y se tienen que devolver, a, a la estepa mongola, a elegir al nuevo Khan, ajá, y ya no regresaron, o sea, se salvó, se salvó, este, Europa, ahí se quedaron atorados, se quedaron, en Bulgaria, y Polonia, y, en Kiev, perdón, en Ucrania, sí, exacto, ahí se quedaron, ahora, hay algo que no les comenté, y que es que, que, que Gengis Khan, Gengis Khan, se, se hizo llegar de mucho, de mucho intelectual, que le ayudaron a saber, cómo administrar, porque creció, es el segundo, bueno, el segundo imperio, más grande, después del británico, solo le, le ganó por un millón, de kilómetros cuadrados, que es un chingo, pero, sí, sí, pero, uno, 35.2, millones de kilómetros cuadrados, contra 34, punto, 34, 34, millones de kilómetros cuadrados, fue, o sea, fue el imperio más grande, ahora, hay una, altísima porcentaje, de la población, que tiene genética, de Gengis Khan, ¿por qué? Pues, le mataba a los maridos, y pues, atendía a las señoras, entonces, la realidad es que el tipo, tuvo descendencia, enorme, y tal parece, ¿cuál es el estimado, que dices de? De, de la población, como un, de un 4, a un 8 por ciento, de la población, algo así, tiene, genética de Gengis Khan, ande güey, imagínese, pues, también se dedicaba, a inseminar, yo creo, güey, es muchísimo, era muchísimo, o sea, el tipo, el tipo, aparte de, 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 de tener, una gran capacidad, como que tenía una, también una gran potencia sexual, llamémosle, porque tenía varias esposas, no nomás, en la primera, entonces, cuando dijimos, tremendos huevotes, era literal, era literal, era literal, o sea, traía dos caballos, uno para que, para que se llevaran los huevos, y otro para que trajeran, bueno, imagínese como, en el episodio de South Park, que a todos les crecen los huevos, un montón, ¿sí lo has visto? ¿no? No, en vez de caminar con sus piernas, rebotan con sus huevos, ¿ustedes sí? Sí. No, no le he visto, ay, esos de South Park, son algo terrible, son terribles. Inspirado en Gengis Khan, ese episodio. Pues, pues ahí tienen que, Gengis Khan, este, pues dejó una descendencia, que duró hasta el año, mil trescientos, treinta y tanto, o sea, cuando empezaron a sufrir, las primeras derrotas, y la primera que sufrieron, fue contra los mamelucos. Ah, sí, de los mamelucos, está genial, eran cosas serias, eran cosas serias. Pero, la verdad era que ya no tenían ni la misma capacidad, ya estaban muy divididos, ya todos querían su pedazo, ya todos querían su pedazo de reino, todos querían, o sea, fue hasta Kublai Khan, cuando verdaderamente, aún se sostenían el poder, los mongoles como tales, ya después, no, pues ya era una payasada, ya era, los de aquí, los de allá, los de más allá, les digo, Mongolia tiene un, un millón cuatrocientos mil kilómetros cuadrados, es lo que quedó, es lo que es de Mongolia, y quedó en el mero centro, está, está delimitado entre China, y la Unión Soviética, ya, entonces, este, pero Gengis, Gengis Khan, perdón, llegó un momento, en que tuvo que allegarse, de gente muy capaz, que les ayudara, a administrar, a cobrar impuestos, a, porque también eso era, había que ser cuidadoso, que la gente se ponía roñoso, a no pagar, le cortan la cabeza, era, Gengis Khan, derramó, ríos de sangre, se, les, como les comenté, en un principio, se habla de cuarenta millones, de muertos, durante su reinado, reinado de terror, porque, una cosa, que él, sí respetaba, era, que, no, porque yo soy musulmán, que yo soy cristiano, ustedes adoran a la ley, se quieran, no más paguen, o sea, les respetaba, e inclusive, a los que llevaban una vida monástica, o que eran sacerdotes, o que eran mulás, mulás como musulmanes, o que eran budistas, él, él, él respetaba eso, o sea, él decía, no, no, saben que esta persona, es como un ser divino, no ser divino, ¿cómo llamarlo? Un ser religioso, que hay que respetar, se habla de que, de que en las últimas, a los últimos años de su vida, él se hizo budista, de hecho, en los mongoles, hay mucho budismo, y, y era, y él era budista taoísta, ah, inclusive se habla de que un maestro, que viene el no, que su nombre me lo sabía, pero está muy complicado, le preguntó, ¿cómo podía ser inmortal? Porque él, él veía, ese misticismo, en los, en los, en los taoístas, que llegó a creer, que tenía cierto poder, ¿no? Órale. Y le dijeron, no, o sea, es la muerte, nada, todo. Pues, puedes tener el poder que quieras, puedes tener lo que quieras, pero, todos nos vamos a morir. Vas a molir. Vas a molir. Entonces, dicen que, está, estando el lleno, en sus últimas horas, en su lecho de muerte, que dijo, él murió, él murió como de, a ver, si era, como de 75 años, algo así, Ay, güey. Sí, sí, murió grande, murió grande para, para la época. Sí, bastante. Este, les dijo, he vivido mucho, y he conquistado, un gran imperio, pero no pude conquistar, todo el mundo. Eso se los dejo a ustedes. Ah. Pero, les dejó esa chamba, pero, pues, no pudieron. Pues, nada malo. Les saltó tiempo. Entonces, este, Gengis Khan, como les dije, para, para Mongolia, es, es un héroe, es un, y para el mundo, para el mundo, es un ser, es un, es un personaje muy famoso, y para otros, era un, pues, para mí, un ser bastante cruel, este, pero, lo que sí, podemos afirmar, es que, cuando se habla de Gengis Khan, todo el mundo sabe, de quién estás hablando, de un mongol, de un gran jefe mongol, lo que tú quieras, pero saben quién es Gengis Khan, o sea, es un personaje que los mongoles pueden sentir el orgullo, de que ellos, aunque es un país, que no tiene los grandes recursos, que no tiene, digamos, una economía bollante, que, lo que ustedes quieran, pero tienen a Gengis Khan, como el líder, que un, un, un tiempo, sometió al mundo, un mundo conocido, ¿qué le faltó? Le faltó la India, que esas, este, pues, pues, ahí, Alejandro Magno, tuvo, pues, el privilegio, de, casi, casi lograrlo, ¿no? Así es. Pues, esta es la historia de Gengis Khan, este, yo creo que, está más o menos resumido, sí, 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 y, y, este, y muchas gracias por escucharnos, eh, gracias, y, este, y, pues, a los que nos lo estuvieron pidiendo, pues, espero que queden complacidos, y si no, ahí está, ya no van a sacar un segundo capítulo, mucha sangre, mucha sangre, sí, bastante, bastante, y, pues, bueno, entonces, vamos a pasarnos a los saludos de hoy, eh, el primero de hoy es para Michael Ortiz, ya, no sé, a veces si estoy repitiendo los saludos o no, pero, pues, si ustedes siguen comentando y, pues, a lo mejor, eh, los voy a volver a mencionar, pero, pues, ¿qué le hace? No están de sobra, eh, escuchó el episodio del conflicto del Medio Oriente parte 3, cinco veces, dice. Ah, ya, ya lo había mencionado, si me. No, no, digo, 10, 10, ah, pero la verdad no sé si había escrito, eh, si no, ni yo sé si ya había yo dicho esto, pero no manches, qué chido, o sea, señal que sí te gustó mucho. sí, verdad. No, y, bueno, qué bueno, Michael, muchas gracias. Chingón, Eso es querer saber qué sucede realmente, no, ay, ¿qué pasó? Y como dicen, no saben quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los peores, quién, eh, ¿por qué? ¿Por qué está ahí? Más que nada, ¿por qué se debe largar? ¿Por qué se debe quedar? Hay que saber por qué. Exacto. El siguiente es para Héctor Villa, que nos escribe desde Minnesota, pero es de Guadalajara, entonces, no sé qué ando haciendo por allá, si Guadalajara está muy padre, ahí sí. Aquí a Alexco está muy bonito, es que ando haciendo allá. Aunque ahorita está haciendo mucho calor, espero que no esté más refrescado todo por allá. Ya se hace frío, ya se hace frío. Eres seguidor de los, ¿cómo se llama? Vikings. Vikings. ¿De los vikingos en el fútbol americano? ¿Cómo se llaman en el béisbol? Ah, no sé. Como los genelos, como los... ¿Los twins? Twins. Ah, sí, no sabía que eran de... No, no, no estoy seguro, no sé qué, no es cierto. No, yo me sé los de la... son los vikingos. Sí, yo me sé los de la NFL, ya los... ¿Cómo se llama? MLB ya no sé tanto, ni la NFL, digo, la NBA tampoco. Bueno, el siguiente es para Azul Castellanos, que nos pidió que hagamos un capítulo sobre Amelia Earhart. Ah, sí. Muy buena idea, gran misterio. Sí, bueno. Pero sí, sí es un buen tema, sí hay que cubrirlo, porque está muy, muy padre. Te voy a decir mi opinión, yo vi tu petición y creo que sería casi más bien agarrar, tomar, salvo tu mejor opinión, un video sobre desapariciones de famosos. Ah, también puede ser. Aunque sí está... Como era fémina y aparte, pues, fue la primera. Fue la primera. Bueno, que los gringos son los que ganan ahí, pero en realidad ya había habido una mujer, igual como Charles Lindbergh en el espíritu de San Luis que cruzó el Atlántico, lo habían cruzado otros tipos, o unos ingleses, y luego un canadiense, pero ¿quién documenta? El que documenta gana, Manu. Los gringos. Ah, y una vez, una persona, no recuerdo su nombre, que dice, se ve que le caen mal los gringos. No, eh, no, no es así, o sea, ¿qué les puede decir? Tratamos de ser un tanto objetivos con ellos, ¿no? porque como realmente son los que diarios se avientan las palmas solitos, son los que, sí, sí, es básicamente que no pretendemos no siempre estarlos poniendo así. Sí, no necesitan ayuda para glorificarse, y aparte, como ya he visto en muchos memes y que es muy cierto, estás chiquito y crees que Estados Unidos es lo máximo y es como tu sueño irte para allá, vacacionar, ya vivir allá, lo que tú quieras, pero ya cuando creces normalmente, pues te das cuenta pues que no, ¿verdad? Que sí son una cosa muy bizarra y muy mala. Ah, pero cómo me encanta Disney. Sí, tiene sus parques, sus parques temáticos son una chulada, es que, y ha habido tipos geniales que a partir de ese momento el mundo cambió en ciertos aspectos y eso no lo podemos negar. Sí es. En absoluto. Y bueno, el último saludo de hoy es para Tony Tejeda y su hija de ocho años, dice que a él le gusta mucho leer y que quiere inculcarle ese gusto a su hija Jimena. Sí, sí. Jimena, ponte a leer, es muy padre ponerse a leer porque vas a saber muchas cosas que mucha gente ignora. Sí, y creo que lo importante es empezar con un libro que sí te enganche porque ahí es donde empiezas, o sea, no es nada más agarrar el hábito por forzarte a leer algo, sino que algo que de verdad te llame la atención, eso es lo que va a hacer que te metas de lleno, ¿no? Y que sí lo disfrutes y vayas a un ritmo que digas, wow, o sea, esto está más chido que el Netflix, ¿verdad? o la tablet o la tablet o no sé, pero por otro lado, Tony, espero que tu hija no haya escuchado este episodio porque, ah, qué horror. Sí, hombre, ¿qué es lo que quieres que escuche? Nomás ponle esta parte en la que le decimos de leer, pero, híjole, está fuerte el asunto para una niña de ocho años escuchar este episodio tan lleno de pues moribundos, ¿verdad? De caláveres, como que se llaman. Caláveres muertos. Caláveres muertos de difuntos fallecidos. Así es. Y bueno, entonces esos fueron nuestros saludos del día de hoy y pues muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, coméntenos que nos gusta mucho estarlos viendo sus comentarios, compartan. Compartan, inculquen a sus amigos el buen hábito de inscribirse. Así es, de suscribirse, hagan múltiples cuentas de Gmail y suscríbanse. No, pero sí, recomiéndenos por favor ahí en el Insta, en Whatsapp, manden, oye, este video está padre sombra. Que sí lo hacen, sí, sí, verdaderamente nos sentimos así muy apapachados, muy, muy abrazados por, por, por las palabras que nos dicen y por cómo le dicen a otros, mira, escúchate esto, a estos que te va a gustar y otros que dicen que, que se vuelven literalmente adictos y que están esperando el capítulo. Sí. No saben eso, nos, y aparte es muy padre saber en qué momento del día lo escuchan así, de que, pues que en el carro, que cocinando, que haciendo, haciendo las labores domésticas. Así es. Y pues entonces, nada, por favor, suscríbanse, pueden entrar al grupo de Facebook, siempre les dejo aquí en la descripción, siempre les dejo el link para unirse al grupo de Hecho Históricos para que nos sigan en nuestras redes sociales y también, hoy no hubo libros de recomendaciones, pero siempre que hay recomendaciones de libros, les dejo la lista de los libros en la descripción de YouTube también para que se echen una vuelta. Aquí tengo un libro que se llama así, Gengis Khan, o sea, es un libro de un personaje. Pues sí. Y lo que sí les recomiendo, bueno, hay una película del 2018 que se llama Gengis Khan, pero también hay una película de 1975, o sea, de Gengis Khan van a encontrar películas, pero les hablaba de este, del Último Emperador porque no tiene que ver con, exclusivamente con Gengis Khan, pero habla sobre la transición de una dinastía a un gobierno comunista, o sea, está interesante, está interesante. Sí, y ya pues ustedes pueden dejarnos sus recomendaciones de libros y películas y series aquí abajo también en los comentarios para que los demás podamos ver sus recomendaciones y pues estar a seguir viendo cosas chidillas, ¿no? Y bueno, los que llegaron hasta aquí al final creo que no hay otro emoji que pueden dejar más que el de un caballo, así es que déjanos su caballo si llegaron hasta acá, ¿sale? Y bueno, muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Gracias. Sayonara. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.